Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre gritos de alegría Se van llorando los que siembran la semea, pero regresarán cantando y trayendo sus cabines En el libro de San Mateo, el Señor nos dice Feliz de los que lloran, porque recibirán con su herido Hermanos, hermanos, no te sientes triste, no te sientes sola El Señor está contigo en muchas plantas Él está viendo tus lágrimas cada día Y hoy nos unimos del año del Señor Adulando a papá Juntamente con mi hermana Sandra Pérez Cántame mi hermana Juntamente con mi hermana Y esto dice así Los que con lágrimas se encontraron Los regocitos se encontraron Donde sus lágrimas regalaron Hermosas plantas me serán Andando irán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Andando irán Llorando irán Pero felices volverán Llorando irán Música No se perdieron ya, se vieron Mandieron fruto y bendición Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán La palabra del Señor nos dice Ora siempre sin desanimarse jamás Porque tus lágrimas son el fruto de tu bendición Por eso te cantamos Juntamente con mi hermana Anda cuantos Los ricos lágrimas cerraron Con ricos hijos cerrarán Donde sus lágrimas llegaron Hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Andando irán, llorando irán Pero felices volverán Música Música Rayendo al hombros Música 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 Todos se perdieron Música 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 Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Recordando los temas de ayer, con las hermanas Sandra Pérez y Ana Panjó Desde la Casa del Sabor, Inchirreo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!